La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad el su jefe es un gran sistema y el su jefe que le decían. Si lo suicido, no, así, lo suene. Cuando lo dejaba, le preguntleo, el juro, el juro, la juro. Cuando lo dejaba de un juro, el juro, la juro, la juro, las personas. Ahora fácilmente, la petrolera, la gente. iene debido a la zona de la superficie. Cuando lo hicieron, como cuando llegan, cuando están en la zona de la tierra, cuando están en la zona de las que se salen… en la zona de la zona, mientras están en el barranco, como zada de la zona de los vecinos, y no se lleva ura. Muchas veces se ha venido, su vida. Se ha venido la vida. Se ha venido la vida. Se ha venido la vida. He venido la vida. no se le ha venido el día. Soltan bien bien, Y no, 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 no. No, 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 no La gente se acostumbro a hablar en el mundo como una mujer y me refiero, a todas lados y me traería, a todas las mujeres a ustedes. Me decía, ¡Appüren! Me decía, ¡Alguien! ¡Apucinando! El cerebro y hablo con los niños. ¡El abuelo! a un recuerdo, que tenemos carnífas, y bueno, eso es que como se hagan la música. Así, ¡Eso es que fue la música, la música, la música, la música, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se va a que recibirse. ¿Morgué? Sí, pero antes. El señor, ¿no? Y no se ha llegado. ¿Hue? Una nación al Sartuguay, se fue a un túnel de la comunidad. La nación de los niños de los niños que están bajos de bomba y amén besa y en el artillería montaña a la otra y en barra de la canciona asoja Yo essere quebrate por Donald Trump hoy es que tú has Waldo y la Walkie, quebrate por ahí, quebrate por tycker la consolidated. Yo ello desde quebrante por que no llame dicen, Seguimos con nosotros, sin su vida. Sigamos, sin su vida. Seguimos con nosotros. Seguimos con la ayuda de sus colesos. Seguimos con nosotros. Seguimos con nosotros. Seguimos con nosotros. Nosotros nos vemos. Seguimos con nosotros. ¿Y nos vemos? Es la palabra de nosotros. La gente se ha de esto. El pueblo con nosotros. y si, ya que tortesine, ardehuega, ardehuega, atotxen, berbekiña, azul, egin, de tal, hasta, sotazarte hubero. Patefunga, edurre, eduritzi, txingorra. Lehi guen beguen, dalaban. Oinastron eguen. Kama zaren pedazinen biurruzikia. Astu bejonguris aurre erutz, da txingorra. Na gaurzola salatuta, gaurzola pinastu burugut, aurduin txajarratio. Aztu bat reinguris, buruzi lo mismo. Txingorra jote ebai dici. Etxe atoreginin tartin burduiz, eh? Bordiga antibaxabian, baxatzeko balorek es astotik. Dan eheleengo zainizaten. Aitxe baton eixo nien astotik. Gortu, ta 4. Bueno, baina onutzen egini un, maa sati, baina kamiutzen astu gane intorten egin. Baina ata jutatik intorten egin oinez. Beste ebay, gausti e jostenei, da balenciara. Sotzi unpozatan kuminen. Da gausti eixo zenei, da jajie gotxien, da kamer Dogi... Da kamer zetara, no, komer zetara ne. No, komer zetar en bajo tung focused on sosegratu egin이스. Da asktu esosa, da monta gotxien da balenciara ne. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 De la iglesia, ahora sí lo agradezco. De sentimentos de ahora, es el que aúnábamos. Normalmente es la abarra, la subisija. Si le hacía un caballo, no le había nada en ningún sentido. Bajo, es la abrizura. Luego, la abrizura. Hala un peludo, era la abrizura. AXI, Kipulak, apotxar bien, ese R es, apotxar, bigundu. Era ari bota, oikuskor batzuk, ari saltza ura sorbiru de ejer. Pipercho xerua beratzen ipini, urre peleta. Ni, pues, krisera, le lenguaje alexiakun, saspi nebarra baitxika, da gatu, ama saspi urte negozenek. Ama saspiik, ama sortzira egon itzen kolegi xo baten, bilbon. Ia, suster hartun notzanien, angustora, punto txuak itzen da, gustora, jatun itzenien, ailea usan uluago itzena. Ie, karri bizala, da berrexora, negarrez. Ni sortzile betien, ez tozten itxi, basarre getorten, porque me iba entorpezer kon el kastillano. Pensa, eh? Pensa. Ni telefonoko naukan kargua, telefonokua, atia eta maixa. E da ni telefonoko berbetan, da eurek enxute no que se, a ver, komo aholaba el kastillano. No, no, uste no pode ir al caserío, porque alli se va a entorpezer. Oria, izeku higero, eskonduzanien... Oria, izeku higero... Bi... Bi... Burdi bi... Arribuaz... Da, azto bi. Da, beste gustiok, oinez. Soño joiaz, hori, gelatxoaz. Orduan gelatxoaz. Da, soño joiaz. Da, el horri xo gustie, pasau... Ba... Esta gino, zailauko, oine bezkaiteko... El horri xo gustie, pasau san... Da, arreskero, estak itjalako, esteu egitxertu san. Baina, zora garrixe. Zora garrixe. Zora garrixe. Soño jo, salto ka, dano sasokuek... Pekatu san, pekatu san, pekatu san, pekatu san. Zabari, iku txikinyo nelixitspiena, zelan, danzaren iku txikinyo da dana. Ara, hola. Dona Aztazio. Marrura. Gua eskutau. Da, kero hori baina ondixo, akur dugu así, eh? Ixas de Mariena. Angoitxibera. 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 Agustia pekogarrera angoota, propitxura joen da. Nona, korreta, nabadea senzat. Dona Aztazio, izango zonan. Iba izango zonan. Azonan, eh, hijas de Mariena. Azonan, hijas de Mariena. Da, bago ier. San Luis, hijas de Mariena, baina... Gosego sorzer jan, eh? Elixia denaz, bete, bete, bete inyotesan. Goitxibera. Medallagin. Atzo, iuntxixen. Dan zan, plazan a llevena, barredo konfesetan goeteko. El xaten da. Da, ni txai napa, iu egon etxanen igualon duen, beti gartat, iu tunazen. Da, zan zane, jumbion, da, ez, baneu pesa. Bera, ben, bexion pekato, bera konfesa de xela. Claro. Baio, la poeta, eh? Ezer. La konfesa de xela. Da, asko, boitekne barredo konfesa naixo asit. Por aki. Ba, peniten txixi hartzen. Bai. Oñ ez tope katoik. Oñ ez? Oñ ez, hor du es esojen? Oñ dana libre da, dana libre. Eta, leze pakatua, goten zan barra? O ez taipa, nene, lengu, hoxe sen, koqerra novego, baina hoñ dana libre da. Ekin da bena, dana parkatuta guñ. Da. Da. Acao. Ia, zingutzozoa. Da, z tacko haini xea uiten dia. jago y cuesta camiseta, baina gente camiseta anda da joda ordu de Neibarzan, va como un Barcelona oin, agateziko ni se da jugu agoria que da yukesen da, jo, niñen da, movilas 40 euros, 40 euros, 40 euros bai ba, piquilla euren errixia, etartien da joda 40 euros da, me cago en la mar me pate hacer el lego temporía o sea, José Sara, que da sanderante o se trona, da, ni juan itzan pera saintzen da, corne baten jarretxe bebo den, da, José, garustu goreizartuko es, da, ba, xarien, da, iesi ustan, da, da, el dut zan da, garrat du dut zan, arkondarien zeraz, puñugaz jo, de, pitada bat puñu, da, erreke babila duzten, eh, ordu den, jaime gabiri eta horreke bizen, alfan biarrien da, i, Pedro, i, barrez zarostek, bak, i, espezia da, bizela, jugu agoria arkondarra kosteko baina, i, lo, minuetu falta dela, eta horrexan baloi bat horreira, eta nahi, pasago esten eskerrik aldera, baloi bat adelantauta, da, defensa batekin, garratu nintzen da, hasi ginen, ba, diblauneoan da, zartu nintzen, ba, porteri zehainoko eskerrik aldetik da, porterua zan nahi, barkuak ortenaz maio izena, bueno, benena izena, zan maio da, urtu oztan, ba, almotek, bueno, porteri holanda izkuma, izkuma, izkumako talora esatzen dana dan, ia zerra ustan, baina hanka, kaprua zabalik ikuazen da, hanka, hanka zartu nebande txurro boloi ingerra pizta batzuetan biozu ingerra zartzenozu txirli biltara garen dana gaurri nire duk, hori baina zartu imiozu, ez da almenu imiozu zuse moda tego zain gerraz izkazpi janeik, zain janeik zuse moda eta zuse nxirli biltara harik dana gaurite jo gaurri ingerra, unnada baina batzuetan ziua, 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 ziua poli ziuna akabuzan fulti jo jaku nientzabanara betorzen bazarrit justapide nahi zahar dixak bazarritirra cira ben beti bazarrit dena bazarrit eta je bez No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.